¡Ay! 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 Me regalarían una entrevista. Me lleno de mucha tristeza porque... Teri, ¿qué pasa? Porque lloras. Yo siempre quería... ¡Viva México! Gente, ya estamos... Y bueno, ya llegamos. Vamos a llegar a México. Aquí estamos. Y ya vamos a empezar el video de la independencia. Así que no se lo pierdan porque llegamos súper a tiempo para este magnífico... Para celebrar la independencia de México. Ya estamos en la ciudad para celebrar el grito de independencia. ¡Yay! Hola, ¿cómo están mis abuelos? Yo soy Katherine Boyce. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz porque después de haber viajado un par de horas, finalmente estoy aquí en la ciudad de México porque vine a disfrutar, a vivir así de cerquita. Como es un grito de la independencia. Como es celebrar un 15 de septiembre, un 16 de septiembre aquí en México. Así que por favor, no se pierdan este video. Va a estar buenísimo. Vamos a hacer de todo. Vamos a grabar de todo para todos ustedes. Así que bueno, aquí empezamos. Vamos a estar muy buenos. ¡Catherine Boyce! Oye, ¿ya viste el montón de gente que hay aquí? O sea, no sé. No sé cómo nos vamos a mover, pero vamos para allá. Está súper de locos, pero ¿sabes qué me encanta? Que hay puestos con cosas para probar en todos lados. Y hay elote, ya lo vi. Así que ahorita mismo me voy a zampar. Esto fue lo primero que te di a probar cuando viniste a mí. ¡Oh, sí! ¿Cómo se ha probado? Eso fue lo primero que allí se probó cuando llegó a México y su reacción fue como que así, como que se asustó porque obviamente no está acostumbrada a la combinación de ingredientes. Y aquí todo, todo es como con chile y limón. Así que ¡Oh, my God! ¡Miren eso! Chocoflán, chocoflán. ¿Cuánto cuesta ese chocoflán? Mi tiempo. Oigan, al chocoflán también le ponen lechera. Miren eso. ¡Oh, my God! ¿Cuántas calorías tiene esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quieres probar? Sí quiero. ¡Caterinfo! Ella dijo que yo no como flan. ¿No comí flan? Acuérdate. No como flan, pero vamos a probar flan mexicano por primera. ¡Uy, conche! Está suavecito. ¡Mmm! 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 Bueno, gente, estamos súper emocionadas porque la gente nos los estamos encontrando. Ustedes son los máximos. Si están por ahí, por favor, siempre saluden, acérquense. Estoy muy feliz. ¡La verdad! ¡Mmm! Esto es una gran fiesta, en verdad. Lo que a mí me sorprende mucho en México es que el plátano frito es un postre y en nuestro país definitivamente no. Yo lo como en todas las comidas, con arroz, con carne, con ensalada, con todo. O sea, tú te comas el postre antes de empezar la comida. ¡Es demasiado rico! ¡Demasiado! Me gusta mucho como venden las papas fritas aquí porque hasta el aceite es bien limpia, gente. A mí eso me fascina. De hecho, eso es otra cosa que quiero llevar a mi país porque yo nunca he visto que vendan papas fritas en la calle. Y aquí la venden como una botana, creo que está súper cool. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¡Venimos de Panamá! ¡De Panamá! Oigan, estamos celebrando el Día Especial de México. Volamos demasiadas horas para llegar aquí en este Día Especial. ¿Qué les parece? Me encanta, me fascina. La gente realmente celebra esta fecha como con tantos perforos. Dicen que en mexicano no sé dónde le he dado ganas. ¡Viva México! Esto está cool, esto está cool. Me gustó. ¡Viva México! Vamos a salir oficialmente en Canal 11. ¡Jose, busquen! Así que ya saben, pendientes al canal. Mañana va a salir en Canal 11 de televisión abierta, ¿verdad? Y ya por acá nos pintaron. ¡Qué lindo! Estamos llegando al Zócalo. Nos estamos aproximando. Así que más. Y entre más avanzamos hay más gente. Más gente. Más gente. Más lento avanzamos también. Sí. Vamos como a cero kilómetros por hora. Entonces, ahí vamos. Aquí lo bueno es que hay bastante seguridad. Mucho. Porque mírenlos. Están allá. Yeah. Esto aquí está demasiado guau. Yo la verdad es que no me esperaba ver el Zócalo así tan bonito. Hay demasiada decoración. Está super cool. Y eso es una cosa que me llama mucho la atención. Que hay un montón de extranjeros. Hay un montón de gente que ama México definitivamente. No sé. Voy a mostrarles ahorita porque esto está maravilloso. Está hermoso. Déjenme tomar una foto con ustedes. Me salgamos de estrés, por favor. Yo te sigo, eh. Ah, gracias. Te sigo con todo YouTube. Super. Gracias, gracias. Super bella. ¿Tú me haces una foto con ellos? Son YouTubers. Sí. Y me han recibido muchísimos países. Pero México me ha dado muchísimo más de lo que yo esperaba. Y hoy siento como ese recorcijo y esa alegría y ese sentimentalismo. Porque conozco la historia y conozco más allá. Y es increíble todo lo que me transmite todo el día de hoy. Y es como súper sentimental. No quiero llorar. Vamos a tratar de seguir disfrutando porque creo que nos pusimos demasiado sentimental. Gracias por abrirme su puerta, por querernos, por cuando nos encontramos. Pues su cariño es el motor de la gasolina de nosotros. Katherine, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? No, me puse sentimental, pero... Gracias, de verdad, gracias. Es como... Es que yo tenía... Yo he venido desde 2015 a México. Y yo siempre quería celebrar como esta fecha. O sea, como para ver y todo. Y hasta hoy tengo la oportunidad. Estamos en el 2019 y creo que es muy especial. Cada uno de ustedes es demasiado especial. Gracias por el cariño, gente. De verdad, no sabéis lo feliz que nos hacen. Me lleno de mucha tristeza porque en mi país ahorita... Mi familia pasa mucho trabajo. Hay mucha gente pasando hambre. Hay mucha gente muriendo. Y... Y... Y ahorita celebro la independencia de un país que me ha abierto las puertas. Y que ahorita se ha convertido en mi hogar. Y ahora vamos a... A ver, a disfrutar un poco más. No. Vamos para allá. Vamos. ¿Para más? Sí. Gracias. Oye, ¿por qué vas a hacer una foto contigo? Sí, claro. Claro. Es que hay una de las mujeres más bonitas del mundo. Ajá. Y te parecen mucho a ella. Ah, ok. Busca a las mujeres más bonitas del mundo. Y te parecen mucho a ella. ¿Es una foto contigo? Sí, claro. Saludos. Sí. ¡Bien! ¿Le dejas tomarme una foto? Sí, sí, claro. Me encantó tu video cuando fuiste a la villa. Yo la sigo por YouTube. Soy seguidor. ¡Bien! ¡Bien! Están como tocando bandas. Sí. ¿Cómo se baila eso? ¿Eres el presente? Sí, sal. ¿Cómo es? Dale para ver. ¡Eh! ¿Cómo se puede bailar así? ¿Sí se baila así? ¡No! ¿Quién se piensa que sabe bailar eso, pero no sabe? ¡No! ¡No! Aquí estamos, aquí estamos. Ahí va la foto. Una foto, ¿por qué? Ah, sí, claro, claro. Un saludo. ¡Vamos a buscar donde pueden aprender un poco. ¡Aquí! ¡Tú ver! ¡Yee! Hola, hola, hola ¡Viva México! ¡Viva! El presidente sale por este lado que está allá por allá la verdad está un poquito lejito no lejos, está cerca pero hay tanta gente que no se puede caminar aquí, pero lo estamos pasando súper bien viendo presentaciones de todos los estados de México y esto bailando ¿Me regalarían una entrevista? ¡Claro, claro! Oye, Catherine, cuéntame, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ves este festejo del quinto de septiembre aquí en México? Hemos volado muchísimas horas desde Panamá para celebrar este día hoy aquí en el Zócal, estamos muy felices de que pudimos llegar. ¿Y por qué te dio curiosidad de venir a ver cómo se crece la independencia en México? Mira, la verdad, si no hubiese empezado todo el movimiento aquí en México ninguno de nuestros países latinoamericanos hubiese sido libres hoy, así que hay que estar aquí a celebrarlo. Saludos a Panamá. Saludos a Panamá. ¡Esto! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor del universo! ¡El esquite de México! ¿El maíz? ¡No, esquite, esquite! ¡Este! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Estás de Panamá? ¡Sí! ¡Viva! Bueno mis amores, hasta aquí el videovlog de hoy ya prontito va a salir el presidente a dar el grito que todos estamos esperando la verdad disfruté muchísimo hacer este video el día de hoy, estoy muy contenta de finalmente poder estar aquí en México para celebrar esta fecha tan especial y bueno, quiero recomendarles que si no vieron el video de ayer por favor lo vean viaje directamente hasta Dolores Hidalgo solamente para conocer realmente la historia de México entonces nada, fue algo magnífico una experiencia totalmente diferente una experiencia única entonces les quiero pedir que por favor pásense por este video lo vean y si les gusta para que se suscriban y bueno, sentir la fiesta, la buena vibra de la gente todo lo que pueda probar el día de hoy conocer, conversar y compartir la verdad no tiene precio les recomiendo que si les gustó este video por favor, compártanlo con un amigo suscríbanse suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video y bueno gente en verdad esta es una experiencia maravillosa no me arrepiento y sigo diciendo que viva México tanto Lesslie chico 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 ¡Suscríbete al canal!